...de la familia Alianzis. Los salvos de la Alianza dieron a conocer este día en conferencia de prensa a su nueva mascota y con la que los aficionados capitalinos podrán convivir a partir de este próximo fin de semana. El elefante aún no cuenta con nombre, ya que los aficionados podrán nombrarla mediante dinámicas. Todos los niños van a poder crearle el nombre, lo que ellos consideran que se podría llamar nuestra mascota. Queremos que la afición también pueda participar, por lo cual nosotros como Junta Directiva vamos a seleccionar los nombres. Los mejores nombres los vamos a llevar a votación en nuestras cuentas oficiales para que el aficionado pueda seleccionar el nombre idóneo a nuestra mascota. En más de la actualidad de los salvos, Rodrigo Rivera fue reconocido por haber cumplido en la victoria ante Sonsonate 100 partidos en la Casa Blanca. No es fácil, es un equipo muy exigente, directiva muy exigente, afición muy exigente y creo que he tenido la suerte de ser parte de esta gran historia de la institución y como te digo, es una bendición estar acá. En cuanto a la Liga Mayor de Fútbol, Alianza se enfrentará a Club Deportivo Águila por la jornada 15. Con plantel completo y con la mira puesta en alargar su buen momento, Alianza solo piensa en la victoria. El día contra Sonsonate salimos con dos contenciones y creo que el que juega ahí lo hace de la mejor manera. Creo que habíamos cuatro y los cuatro lo hacemos bien. Como te lo digo, creo que ahora vamos a trabajar en eso. El profe de hacer el parado táctico, no sabemos cómo vamos a salir todavía. Y bueno, esperar el día de domingo a ver cómo enfrentamos ese partido contra Águila. Ellos se vienen a jugar todo contra nosotros, queriéndonos quitar, porque sabemos que el que lo logra conseguir va a ser historia también, pero bueno, para quitarnos el invicto tienen que correr, que esforzarse más que nosotros. Y bueno, pero nosotros no podemos dar ventaja y tenemos que cada partido salir a jugar el 100% cada uno de nosotros. El partido entre Elefantes y Emplumabos está pactado para las 3.15 de la tarde en el Coloso de Montserrat, este próximo domingo. Así la actualidad de los Elbos de la Alianza, quienes este fin de semana afrontarán un compromiso por demás difícil, cuando en el Monumental Estadio Cuscatlán, por la jornada 15 reciban al Club Deportivo Águila. Desde el Coloso de Montserrat, con imágenes de Emilio Ramírez, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa. Gracias por ver el video.